¡Hey! ¿Qué tal están amigos? El día de hoy hablaremos acerca de los avances que han tenido los regiotrán del norte y occidente en la ciudad de Bogotá y cuáles han sido los avances del tren del río en el valle de Aburrá. Así que sin más que decir, ¡comencemos! Tren del río El tren del río será un tren de cercanías para el valle de Aburrá. Este importante proyecto era aquel que se solía prometerse en cada campaña electoral a la alcaldía de Medellín o a la gobernación de Antioquia. Sin embargo, dicha mega obra estaría solo un par de firmas para empezar a ser una realidad, ya que según el ingeniero Luis Pérez Carrillo, de la entidad promotora Ferrocarril de Antioquia, la mega obra ya superó los estudios de prefactibilidad y factibilidad. Además, ya cuenta con diseños listos. Solo faltará que se concrete la entrega del 70% de los recursos por parte de la nación. Este es un compromiso que suscribiría el presidente Iván Duque antes de finalizar su mandato. Tenemos que resaltar que hasta la fecha esta petición está muy adelantada, tanto que se están realizando los ajustes necesarios que pidió el Ministerio de Transporte, en donde expediría su aval técnico en junio de este mismo año. Con ese visto bueno, se daría el del Ministerio de Hacienda, que expediría un documento COMPES para garantizar vigencias futuras y todo en el marco de la ley de metros. Por otra parte, el 30% restante será aportado por la región para esta primera fase de esta mega obra. Este dinero ya está asegurado y será entregado por la Gobernación de Antioquia, el Metro de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, instancias que a su vez son socias de la entidad promotora Ferrocarril de Antioquia. Con estos dineros, empezarían agosto la licitación internacional para la primera etapa de esta obra, avaluada en 4.8 billones de pesos y que cubrirá 46 kilómetros, entre la Guacatala y Barbosa. Cumplido ese proceso, las primeras obras se estarían dando entre enero y marzo del año entrante, arrancando así un verdadero revolcón en la avenida regional. Por último, de acuerdo con Pérez Carrillo, se tomarán dos carriles de la calzada más cercana al río del actual regional, desde la Guacatala hasta empatar con Parques del Río, para albergar las futuras estaciones y dos pares de rieles en doble sentido, tal como lo hace el metro. En total, la primera etapa del tren del río contempla 14 estaciones, 7 de ellas integradas física, tarifaria y operativamente a las del metro, incluidas tres en las comunas La Guacatala, El Poblado e Industriales. El tren del río será un proyecto de infraestructura de transporte que complementará el sistema metro, compartiendo las cargas de transporte de pasajeros y articulará el territorio y los municipios del Valle de Aburrá mediante un sistema de transporte masivo integral. Regiotran de Occidente Como ya se sabe, el Regiotran de Occidente es un proyecto que está contemplado como tren eléctrico para el transporte de pasajeros regional. Además, conectará los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá con el distrito, para lo cual su operación se realizarán zonas suburbanas y urbanas. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, el Regiotran de Occidente tendrá una longitud cercana de 40 kilómetros, distribuidos en 25 kilómetros en los municipios de La Sabana y en 15 kilómetros en el distrito capital. Además, el Regiotran contará con 17 estaciones, dos patios, un taller y 18 trenes. La demanda estimada será de un poco más de 40 millones de pasajeros por año y su sistema será 100% eléctrico. Ahora bien, fue en el año 2020 cuando anunciaron que el tren de cercanías de Occidente iba a ser una realidad a mediados del año 2024. Sin embargo, el proyecto apenas hasta ahora va a empezar su edificación, pues la alcaldesa de Bogotá aseguró que en octubre de este año iniciarían las obras. Cabe mencionar que el proyecto cuenta con una inversión de 3,7 billones de pesos, donde el 70% lo aporta el gobierno nacional y el porcentaje restante lo asume la gobernación de Cundinamarca. Además, esta mega obra impulsará la competitividad, el turismo y el empleo en la región. Este proyecto es uno de los varios contemplados en el COMPES 4034 que presentaron a comienzos de julio en la Casa de Nariño el presidente Iván Duque, la alcaldesa Claudia López y el gobernador de Cundinamarca Nicolás García en junio del año 2020, cuando inició su fase de preconstrucción. Sin embargo, el retraso en el cumplimiento de este proyecto se ha generado, según algunos conocedores del tema, por las restricciones establecidas por la pandemia, la poca definición de condiciones técnicas básicas y la interrupción del contrato de concesión con la empresa china y la empresa férrea regional. En este nuevo transporte terrestre ferroviario se podrán movilizar aproximadamente entre 130 mil y 400 mil pasajeros diarios y la tarifa será equivalente a la que un usuario paga en el transporte intermunicipal, pero con la diferencia que podrán llegar hasta el centro de Bogotá en el mismo medio de transporte y sin necesidad de realizar un transbordo. Además, se estima que en la capital se adecuarían cerca de 25 intersecciones para dar paso al regio tram. Esto sin contar los pasos elevados en las avenidas Ciudad de Cali, Boyacá, Avenida 68, Américas y Norte Quito Sur. Esos puentes, según la empresa férrea regional, serán construidos por el proyecto. Por último, tenemos que resaltar que la empresa férrea explicó que en cuanto a ese tema se ha ido avanzando bastante bien, tanto que se presentaron los planes de manejo de tránsito y el estudio de tráfico a los cuatro municipios y a Bogotá por donde pasará el regio tram, los cuales se están discutiendo en mesas de trabajo. Regio tram del norte En cuanto al regio tram del norte, al que se vinculó la capital del país en noviembre de 2020, apenas en marzo pasado, FINDETER empezó los estudios a nivel de factibilidad, que ya no tendrán un enfoque regional como se proyectó inicialmente, sino que ahora será más urbano. Eso quiere decir que este será un proyecto totalmente nuevo, que implica lógicamente revisar estaciones, intersecciones, que serían muchas más que las del occidente y el tipo de trenes, pues la idea es que movilice también pasajeros en la ciudad. Con este último cambio, sus promotores estiman que pasaría de 130.000 pasajeros a 400.000. La idea es que su recorrido por la ciudad sea en su mayoría subterráneo. El objetivo de este tren ligero es que atienda también las necesidades de transporte regional de las poblaciones de Zipaquirá, Cajica y Chía. Además, según señalan algunos expertos, este regiotrán podría tener una extensión hasta los municipios de Tocantzipá y Gachantzipá, municipios donde hay una población en constante crecimiento y donde también hay un grupo de bodegas e industrias de consorcios nacionales y extranjeros. De llevarse a cabo la extensión planeada, este tren de cercanías conectaría a Bogotá con cinco municipios en una línea de 60 kilómetros aproximadamente. Por ahora, solo queda esperar los resultados que arrojarán los estudios y diseños del regiotrán del norte. Antes de finalizar con el video, queremos invitarlos a que se conviertan en un miembro especial para el canal, ya que con su suscripción nos ayudan a seguir trayéndoles contenido de calidad acerca de proyectos de infraestructura. Si tú quieres ayudarnos y ser saludado en alguno de nuestros videos, te invitamos a ser miembro de nuestro canal, dándole la opción del botón unirse que se encuentra acá abajo. Recuerda que con tu suscripción nos ayudas a seguir creando contenido en nuestro canal. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!